I think I'm sick No importa con que te mejore Cebollita roja Y no me digas que no Te lo tomas todo, eh El ajo te cae bien, mija ¿Qué importa que te apeste la boca? ¿A quién vas a andar besuqueando? Te me lo tomas Este palo me lo encontré ahí afuera Pero se ve que tiene muchos nutrientes, eh Al igual que esta, vitaminas Mira, le voy a echar un poquito de tequila Pero eso te va a matar la bacteria Bien, bien, vas a ver Mielita para que te alivie la garganta Y para terminar El Vix Mielita para que te alivie la garganta